A ver las palmas de las chicas y chicos, ¡Fuerza! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Seguas! ¡Fuerta! ¡Ay! ¡Muy bien! Te vi por la calle, ya por los recuerdos, dicha amor lejano, dicha amor también. ¡Casi yo, ¡dandó en la mentira, lo que ha inventado! ¡Con otro cabello, no tienes que entenderlo, ¡es ya más tan puro, te rompe un pedazo! ¡Y si á más tan puro, te rompe un pedazo! ¡Que orgullo grande, que llevo aquí dentro! No quiso buscarte, para que volviera El tiempo es tan grande, nuestro sufrimiento Hoy fui con notarlo, y tu soco negro Y a pesar del tiempo, lloramos lo nuestro Y a pesar del tiempo, lloramos lo nuestro ¡Sí! ¡Venga, que amarillo! ¡Venny! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué orgullo grande, que llevo aquí dentro? Lo quiso buscarte, para que volviera El tiempo es tan grande, nuestro sufrimiento Hoy fui con notarlo, y tu soco negro Y a pesar del tiempo, lloramos el ritmo Y a pesar del tiempo, lloramos el ritmo ¡Eso! ¡Ah, sí!